Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os traigo el cuarto capítulo de Jakob Seversen Bueno chicas, el capítulo ha estado impresionante, me ha encantado, cada capítulo que veo me engancho más No sé si a vosotras y vosotros os estará ocurriendo lo mismo Y es que empezamos con el capítulo con Leila despertando y recordando pues eso, ese maravilloso beso que se ha dado con Atex Esa forma de sonreír lo dice todo, Leila está pilladísima por Atex Bueno y luego tenemos a Atex que se ha levantado bastante indispuesto con un dolor de cabeza monumental Y claro, no recuerda nada, pero Leila no sabe que él no recuerda nada Y claro, Leila cuando se encuentra con Atex, pues está muy tontorrona, tiene ganas de que Atex le diga Ay me ha encantado ese beso, que noche, no ¿Cómo has dormido? Yo, yo he dormido bien y tú también Claro, la otra no sabe que él no sabe a lo que se refiere Y el otro le dice, ay que bien te lo pasasteis con Humu, con el hermano Bueno, yo aquí veo un poco de celos Y luego tenemos el sobre de la discordia Y es que como Atex se encargó al hotel para encontrar a Leila la información sobre ella Pues el gerente del hotel como buen trabajador se lo quiere dar a Atex, sea como sea Y es que la cara que se les queda a todos al ver al gerente del hotel con el sobre Es parecida a la que se le queda al gerente cuando los ve a todos en el hotel Yo no sé si es que está dando cabos, se acuerda de ellos eso, sí Aquí va a haber jaleo en próximos episodios Bueno, 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 que Leila para que Atex no abriera el sobre Le ha empezado a dar así como un mareo Así de esa manera que da risa porque era más que evidente que estaba fingiendo Y se le desmaya a Atex ahí, la coge en brazos, por favor Y se la lleva al hospital Y ella, claro, le sacan sangre, tal Y en medio le manda a sus compinches un mensaje para que se hagan con el sobre Pero les cierran la puerta ¿Están todos con un miedo a ser pillados? Vamos a tener reunión familiar Por supuesto, la familia al completo Al principio Atex intenta, pues eso, evadirse de esta situación Pero Umut, al ver que era cosa tema de abogado Pues dice, voy a decir que sí Leila hace equipo con Umut Y esto deja a Atex un poquito descolocado Yo sigo pensando que tiene celos Y que está prendado de Leila Pero su soberbia en no querer ataduras Pues lo lleva por ese camino que se daña a sí mismo Y es que la aventura en el bosque Las pruebas que tienen que realizar y ganar para obtener esas banderas Pues nos ha dado momentos maravillosos Como Atex abrazando a sus hermanos Y por supuesto, nos ha dado el momento más tierno De todo el capítulo Que es Berit dándole un beso a Atex Él se ha quedado descolocado Su corazón empieza a abrandarse Les tiene ya ese cariño Pero tiene una lucha interna Por no querer ataduras Que te la telita El trauma que tiene Y del momento más tierno Pasamos a Ate y la nuestra pareja De Jacob Seversen Y es que Los tenemos aquí Compitiendo por coger una bandera Que Leila está saltando No llega Y al final la coge Atex En este momento, chicas Qué momentazo hemos tenido Qué interpretación por parte de ambos Magistral Y es que llega ese casi beso Entre Leila y Atex Lo cual hace que Atex Empieza a recordar Lo que ha ocurrido con Leila Ese beso en la piscina Y él pues ya Atacabos Y llega Por eso te estás comportando conmigo así Te besé No me acordaba Es que no lo recordaba Y me acabo de acordar Bueno Qué momento tan bonito Pero es que La cosa no acaba bien Después de ese casi beso Leila Escucha a Atex Hablando con Bess Y diciendo Que quiere recuperar Su antigua vida Que mientras tenga que estar Con los niños Prefiere que comience el colegio Y que busque Un buen internado Bueno Leila La cara de Leila Lo dice todo Su cabreo es monumental Y de los niños Pasan a Ese beso Que no tiene nada con ella Le dice Atex Que ese beso No ha significado nada Que él no quiere ataduras Bueno Bueno El cabreo de Leila Claro Leila Se cabrea muchísimo Llama a su compincho Le dice Ahora sí Ahora hay que ir a por Atex El plan tiene que salir bien Y el otro se queda descolocado Diciendo Pero bueno Si era lo que estábamos haciendo Que no te enteras Chiquillo Que Leila no quería estafar a Atex Quería ser su novia Quería el cuento de hadas Y la vemos con Mergen Su amiga Pues eso Maquillándose Y Es una mujer de armas Tomar Está resentida Y Pues observan Que patrón de mujer Le gusta a Atex Y se transforma Se maquilla Se peina Se pone un vestido Súper sexy Y se presenta En la oficina Claro Cuando llega Umut Se queda con la boca abierta Atex ya Pues igual que cuando La vio bajar con el vestido Pues eso Se queda también Boquiabierto La verdad Es que Hasta Beige Y Funur No me acuerdo del nombre No me sale el nombre La tía de Atex También se queda Así como asombrada Atex y Beige Se tienen que ir a Italia A comprar telas Pero como Leila está allí Les dice Yo puedo conseguir Seda Para vosotros Y que así Atex No se tenga Que ir a Italia Ella sabe que Beige Está interesada por Atex Y tiene que quitársela Del camino Así que vamos a tener Pues eso A Atex y Leila Buscando telas Y nos van a dar Cada momentazo Bueno Bueno No es la primera vez En el capítulo Pero es que Como le duelen los pies Coge a Leila En peso Para que no tenga Que caminar Por favor Que caballero Atex Madre mía Madre mía De verdad Es que nos están dando Unos momentazos A Teila Increíbles Bueno Y es que Atex No lo reconoce Pero babea Literalmente Por Leila Cuando ve Como Leila Abra con los dependientes Para conseguir La tela La consigue E intenta Sacarla A un precio Más barato En la mira Con admiración Madre mía Si es que está Hasta las trancas No lo reconoce Pero hasta las trancas Está Eso sí Ya podemos ver A una Veis que Que se está Dando cuenta De que Leila No le es Indiferente A Atex Y veis Quiere A Atex Para ella Aquí va a haber Temita De celos Y veis No va a ser Tan buena Como parece ser Y bueno Umut Se está Encaprichando También De Leila Bueno Bueno Triángulo Que vamos a tener Aquí Y para colmo El falso marido Sigue buscando A Leila Vamos Que está enamoradísimo De ella Y no la olvida Se presenta En el mercado negro Bueno Eso dicen Que es un mercado negro Donde hay una pasada De tiendas Con telas Hay de todo Y la ve Llega a ese sitio Porque han encontrado Como la bolsa De Leila Y allí Ven una tarjeta Con el nombre Del lugar Al que han acudido Tanto Atex Como Leila Y al final Del capítulo Es Que como ha sacado Una foto Al coche De Atex Pues se presenta En la casa De Atex Bueno La que se va a liar La que se va a liar En el próximo capítulo Aquí puede pasar De todo Una Leila Confiesa todo Dos Dice Que es El hombre Con la que Lo intentaban Casar Y Atex Monta el cólera Lo echa Y le pego Un puñetazo A lo mejor A Igresca Ya sé que hay que ser pacíficos Pero todo puede pasar Leila Para haberse dado cuenta De que está ahí No No la veo yo Muy Muy nerviosa No sé Me ha descuadrado Eso un poquito No sé a vosotras Pero cada capítulo Me deja con más ganas De ya coxeverse Quiero ya el adelanto Antes lo daban Al final del capítulo Pero la última vez Lo dieron en sábado Y tengo ansia viva Por saber Quiero saber más Me despido Hasta un próximo vídeo Chao Chao Chao